Final de la prueba ya para la categoría de Alevín de primer año vamos a vivir el sprint o si hay escapar en los últimos instantes, hoy está el sprint de los corredores final, final, final para la entrada en la línea derecha, ahí está ese triunfo del corredor Iker Vélez final para Iker Vélez, triunfo nuevo, lo ha ganado todo del campeonato regional para acá